Parte 1 Origen Mónica Rosado es una chica con un intelecto único desde Kerani Antes de entrar a una educación formal, sus padres ya se habían dado cuenta de su gran talento para la ciencia y teoría en general Así que, ociosos de conseguir muchas cosas por ella, la enviaron a una escuela privada para que adquiera experiencia y conocimiento Al parecer, Mónica tiene el trastorno de hipermencia y eso le ayuda bastante a recordar muchísimas cosas Sin embargo, también adquiere malas experiencias inolvidables Ella era una gran aficionada con los libros, se la pasaba leyendo todos los días durante su niñez Sin embargo, sus padres la presionaban a tal grado de creer que su único propósito es darles fortuna y riqueza a sus padres a futuro y esforzarse por ellos A la edad de 8 años, ella fue considerada un prodigio de la inteligencia hasta tal punto que sacó calificaciones perfectas y sabía de memoria bastantes teorías, cálculos y cosas que ni los maestros podrían comprender El rumor llegó hasta Blueberry College, una de las mejores universidades de la ciudad del este Y obtuvo una invitación para unirse a ellos con una beca La niña, aunque tuviera fama y estuviese patrocinada por la misma universidad, no se sentía satisfecha Ya que estaba siendo obligada a estudiar allá Una carrera que no se sentía segura de progresar con felicidad La carrera era de actuario Ahí se dedican a riesgos y evaluarlos de forma matemática, analítica y estadística Además de ser de buena paga Mónica, con tan solo 9 años, entraría a sus cursos de inducción Donde tenía muchísima timidez por ser una simple niña ante unos adultos En ese entonces, Mónica, con tan solo 9 años, entraría... Ay, es que son muchos renglones En ese entonces, conocería a una chica con dos chonguitos que igual andaba tímida Ella vio súper sorprendida a la niña porque se encontraba con una de las mejores universidades Y la niña se sorprendió porque parecía un adolescente en la universidad Esta chica era Bianca Ella estaba siendo patrocinada por Capsule Corporation Y quería entrar a estudiar biología por necesidades personales Mónica rápidamente agarró confianza con ella porque la trató bien Y no la veía como una simple niña Sino como alguien con quien podría socializar Entonces ellas se volvieron amigas desde ese momento Mónica veía a Bianca como la hermana mayor que siempre quiso Ya que la que tiene biológicamente Solo es alguien envidiosa que detesta a la hermana menor Cuando Bianca empezó a preguntarle sus aficiones a Mónica La niña no podía tener otro pasatiempo más que en el que sus padres la pusieran a estudiar Y decirle que debe traer un futuro a la familia Entonces le dijo que estudia para ayudar a su familia Bianca muy preguntona y curiosa empezó a hacer más preguntas ¿Cómo te volviste tan inteligente? ¿De qué forma quieres ayudar a tu familia? ¿Qué cosas te gustan mucho? Tantas preguntas que la niña pacientemente respondía una a una Sin embargo hubo unas preguntas que la pusieron a pensar ¿Te gusta lo que haces? ¿Lo haces por ti? ¿Fue tu decisión? Esas preguntas no las había pensado antes Aunque tengo una memoria casi divina No puede creer que haya olvidado esas preguntas sobre su destino Arte 2 Dudas Pasan los años y actualmente la adolescente de 13 años va en cuarto semestre Mónica ha estado en una estima muy alta por su gran capacidad intelectual Aunque no sabían que ella puede recordar cada simple detalle de las cosas sin olvidarlo jamás Es algo que la molesta demasiado Además de estar pensando siempre en cómo responder las preguntas de hace años que le hizo Bianca Hablando de Bianca Ella va la mayor parte del tiempo a verla Y a veces jugar o salir a pasear un rato Por más mínimo que suene Mónica apreciaba tanto eso Pues no había tenido amigos antes Y sus padres no la llevaban a salir Solo la dejaban estudiar Entonces para ella era un momento de gloria estar caminando Y yendo a cualquier edificio, restaurante, entre otros La adolescente veía a Bianca como una persona muy rara Porque los que conoció siempre fueron estrictos con ella Mientras que Bianca la dejaba hacer cualquier cosa que le gustara Y nunca le ponía peros Siempre fue mucha libertad Entonces Mónica le pregunta Bianca, ¿Cómo fueron tus padres contigo? Bianca se quedó pensativa por un momento Y notó algo raro sobre la chica Y como no puede revelar tal secreto Lo resumió en otra cosa Bueno, yo vivía muy lejos antes Pero me separé de mis padres como tenía alrededor de 11 años Pero lo que recuerdo es que mis padres eran unas grandes personas Me dieron muchas oportunidades y queríamos vivir normal Pero pues cosas pasaron Y me separé de ellos involuntariamente Mónica empezó a reflexionar sus palabras Cuando dijiste involuntariamente ¿Fue porque tus padres te querían mandar a estudiar algo que no querías? Pero todo por obligación Dijo la adolescente Bianca entonces supuso la situación Mónichan, ¿no te sientes conforme con lo que haces? Todo lo que estás haciendo actualmente no te conforta ¿Quiénes te impiden seguir tus deseos? Ellos Dice la adolescente mientras sus padres llegan en una camioneta a buscarla Entonces Bianca se despide y empieza a reflexionar lo que ocurrió Solo le deseó que todo mejor Mónica, por tanto, inició a preocuparse sobre si su destino ya está escrito O si ya puede escribirlo Pero solo espera que todo pueda cambiar y mejorar para todo Un día durante su transcurso de exámenes Ella decidió salir a caminar un rato Se empezó a estresar demasiado porque todos los recuerdos no desaparecen Y siempre andan en su cabeza mostrándoles sus malos momentos Y recordando que ya no es más que una herramienta que sus padres necesitan para conseguir una mejor vida Se deprimió tanto que empezó a llorar en silencio bajo un puente de la escuela Fue cuando entonces se escucha una fuerte explosión en la escuela que la espantó mucho Y ella no sabía qué hacer más que esconderse del miedo Luego recordó a la única amiga que lo apoyaba y siempre estuvo para ella La adolescente agarró unos nervios de acero y fue corriendo a buscarla y salvarla Mientras tanto dentro de la escuela se encontraba un individuo en busca de la patrullera del tiempo Y llamó un ejército de misteriosos individuos que al parecer buscaban venganza Luego alguien súper rápido andaba derrotando a todos sin que se den cuenta Y el jefe inmediatamente supuso que se trataba de Bianca Entonces todos se abalanzan en un solo lugar e intentan atacar a los humanos Para que Bianca no tenga tiempo de salvar a ninguno Pero no contaban con que habían otras personas que estaban ayudando a los demás a escapar Por más débiles que fueran se las ingeniaban para poder escapar mediante trampas y psicología inversa Y en esos andaba Mónica buscando desesperadamente a Bianca para salir de allá lo más pronto posible Además de ayudar a otros a escapar para luego encontrarse con un demonio Mientras que ella estaba muy asustada Rápidamente planeó algo, el monstruo intentó atacar Pero ella agarró su mochila para luego tirarse de la escalera y colgarse con la misma mochila Para después el monstruo confundido vaya rápido a buscarla Pero ella con un buen movimiento se balanceó hasta regresar a donde estaba y escapar sin ruido Entonces mientras corre por los pasillos ella encuentra a Bianca preparada para pelear Parte 3 Decisión Mónica ve a Bianca preparándose para atacar Sin embargo ella creía que podría morir por ese monstruo y ella no lo quiere permitir Corriendo va hacia ella cuando de repente un recuerdo llega Dime una cosa, ¿qué es lo que más haces cuando no tienes nada que hacer? Normalmente me pongo a entrenar un poquito y quizás salir a ver el mundo ¿Eres viajera? Algo así Me gusta ver los diferentes lugares e historias detrás de ello Hay veces en las que ayudo a las personas de esas partes Es bastante satisfactorio Y es algo en lo que sinceramente uno puede sentirse bien consigo mismo ¿Y no recibes nada a cambio? No, ayudar a la gente no es por un beneficio propio Sino por decisión Si algo aprendí de todos mis viajes es que todos necesitamos de todos Aunque haya gente que quiera destruir lo que uno construye El más mínimo apoyo puede marcar una gran diferencia ¿Crees que algún día pueda ayudar a la gente como tú? Por supuesto, todos somos libres de hacerlo Cada uno puede decidir cómo ayudar a la gente Y a esa física o inventando algo que sea beneficioso para todos Sin perjudicar nada Además, todos somos libres de decidir lo que queremos ser Nadie debe impedir lo que en realidad eres y quieres ser Mónica se quedó sorprendida porque ese recuerdo llegó de la nada Mientras se acercaba poco a poco hacia Bianca Para ella parecía que todo iba en cámara lenta Mientras reflexionaba cada acción que estaba a punto de realizar Todos somos libres de decidir lo que queremos ser Nadie debe impedirte lo que en realidad eres y quieres ser Si de verdad es posible que pueda decidir Tan siquiera una sola vez en mi vida Pues decido salvar a mi mejor amiga sin importar lo que me pase a mí Justo cuando el demonio estaba a punto de atacar Mónica empuja a Bianca Mientras que ésta se encuentra súper confundida por lo que va a pasar Entonces un rasguño letal le da en el pecho a Mónica Y la avienta un poco lejos Mientras se desangra poco a poco Bianca no sabía ni qué pensar Sentía estupefacta en shock y con culpa ¿Por qué no me di cuenta antes? Bianca al ver una agonizante Mónica tirada en el suelo Mientras solloza en silencio de dolor No puede sentir más que furia Y tan enojada grita y se transforma en Super Saiyajin 2 Creando un gran termoto Así como que el jefe ya sabía dónde se encontraba Bianca Saiyajin estaba tan furiosa Y con una mirada sin a mientras dice Jamás se los voy a perdonar Malditos Entonces Bianca rápidamente ataca al estómago del demonio Y lo desintegra con un ataque potente Los que empezaron a llegar alrededor iban a atacarla rápido Sin embargo ella ya no andaba con juego Y sobrecargó una ráfaga de quien en una sola mano Para después lanzarla y acabar con cientos de los malditos Mientras tanto Mónica volteó agonizante hacia Bianca Pero ella creía que andaba alucinando Pues veía a su mejor amiga con cabello rubio Y algo que parecía fuego a su alrededor Mientras todo estaba destruido ¿Qué está pasando? ¿Es esto un sueño? Pensaba agonizante Mónica sentía que estaba a punto de desmayar Pero ella intentó resistir un poco más Para poder ver lo que pasaba Entonces ve una figura con capa Acercándose detrás de ella Mónica sin poder moverse se asustó y grita de dolor Pues la herida no solo le estaba desangrando Sino que el ataque tenía veneno Que la mataba poco a poco Y empezó a infectarse A lo que Bianca se dio cuenta Y mientras va a tratarla Siente el ki maligno a punto de atacarla Mientras una onda llega con ferocidad Bianca actúa súper rápido Y logra salvar al adolescente Atacar a los débiles es solo de malditos cobardes No me importa quien seas A mi mejor amiga nadie la debe tocar Dice Bianca mientras explota en ira Y se lanza directo hacia el líder Mientras Bianca empieza a pelear Mónica intenta tratarse su herida Pero el dolor es tan intenso Que le es bastante difícil moverse Ella con mucha determinación Empieza a revisar su mochila Agarra un trapo Que traía a la escuela para educación física Y con una cinta Empieza a apretar la herida Cuando de repente una fuerte extorsión aparece Y la manda a volar Fuera del edificio Entonces este es mi final No pude salvar a nada Me siento inútil Dice Mónica Llorando mientras cae y cierra los ojos Y de repente una voz en su cabeza Les dice que si salvó personas anteriormente Que si no fuera por ella Mucha gente no habría escapado Además de arriesgarlo todo Con tal de salvar a su mejor amiga Eso la vuelve una verdadera humana Con corazón puro Entonces ella se desmaya con una sonrisa Y empieza a soñar una vida Donde puede vivir libremente Haciendo lo que más quisiera Una casa normal Con familia normal Ella se ve feliz De repente ve lo que parece Una niña super triste Sin nada a su alrededor Más que oscuridad Ella va directamente hacia ella Y pregunta Hola ¿Estás bien? ¿Qué pasa? La niña extraña habla No soy capaz de hacer nada Soy inútil El cáncer del mundo Solo soy una desgracia para mi familia Y por eso me abandonaron Mónica miró con tristeza al infante Y extiende su mano hacia ella Esa gente nomás te despreció Porque tenían mucha envidia De lo que puedes ser capaz Ellos no tienen derecho a decidir Quien vas a ser Ni el destino que tendrás Ven conmigo Vamos a cumplir nuestras metas Juntos Y esta vez Nadie te hará sentir inútil Porque nunca lo fuiste Ni sea A lo que el infante Toma la mano del adolescente Y cuando voltea su cabeza hacia arriba Mónica se da cuenta Que es su versión niña de él Mientras todo se torna oscuro Y empieza a oír un eco Que cada vez suena mejor Parte 4 Potencial infinito Por favor Mónica Despierta No te rindas Por favor Esa voz La reconozco Pero no puedo entenderlo Que otro eco aparece Yo sé que puedes resistir Puedo salvarte Pero por favor No te mueras No te mueras Creo que quiere decirme algo Algo importante ¿Qué será? Mónica 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 Por dicho Kamisama Trae lo que parece Una botella Con forma de Y con un símbolo extraño Parecía un círculo Con una línea Hacia 45 grados Aproximadamente Identificable Como un caracol A lo cual Kamisama dice Esta agua sagrada Definitiva Podrá salvar la vida Después de todo El veneno de un demonio Solo se puede anular Mientras seas más fuerte Que el mismo Bianca Tú has salvado la tierra Demasiadas de sí La única forma Que tengo para pagártelo Es con esto El Ángel Whis Lo creó a base De energías Y células De guerreros Del pasado Esto no solo Le curará a Osario Sino que también Le dará el potencial Para ser el más fuerte Universo ¿Estás segura Que se lo quieres dar A esta chica? Siquiera ella es de confiar Kamisama Creo que usted Siempre está al pendiente De todo Lo que pase en esto Ahorita mismo Bastantes ciudades Están en riesgo Por esos malditos Timebreakers Pero incluso con eso Yo le doy más prioridad A ella Porque esta humana No solo me ha demostrado Que tiene un gran coraje Y corazón Sino que me ha enseñado Que ser una terrícola Puede ser difícil Y aún así Ellos siguen su camino Entonces yo más que nadie Confío plenamente en ella En que ella puede usar Este artefacto importante Para un bien mayor Entiendo Comprendo lo que dices Entonces no perdamos tiempo Y dásela Muchas gracias Kamisama Moni-chan Por favor Bébela Esto salvará tu vida Entonces Bianca pone la botella En la boca de Monika Y esta empieza a beber lentamente Para después Sentir muy extraño Su cuerpo Como si sintiera Bastante ligero Todas las cosas Y de repente El dolor desaparece Ya podía moverse Y se levantó Sorprendida de lo ocurrido No podía creerlo A lo que Bianca Se abalanzó sobre ella Pidiéndole muchas disculpas Porque casi Casi la matan por su culpa Y no sabía que hacer También le pidió perdón Por haberle ocultado Algo tan importante A pesar de ser Su mejor amiga A lo que Monika Entiende Y la abraza Muy fuerte Dándole las gracias Por salvarla Mientras la grimea Entonces Monika Pregunta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y dónde se encontraba? Bianca dice que Después le explica Porque tiene que detener A esos monstruos De abajo A lo que ella salta Del lugar Mientras Monika Se asusta Pero luego Ve que se va volando La adolescente Estaba muy mareada Porque habían pasado Tantas cosas Que ella no sabe Siquiera como es posible Ni con todos Los conocimientos De ciencia Tecnología Y biología De los libros Que leía Pudo encontrar Una explicación A todo lo que está pasando Entonces Monika Se acuerda Se acuesta en el suelo Para descansar un poco Pero de repente Pudo sentir peligro Una presencia muy rara Era como un sexto sentido Pues podía sentir Muchos individuos Alrededor Incluso si no los podía ver Entonces le dice A Kamisama Que tiene un muy mal Presentimiento Se cumplió Eran esbirros Que habían seguido A Bianca Para que cuando se distrajera Y se fuera Pudieran matar Al dios de la tierra Y así no tener Esferas del dragón Monika Súper asustada Y traumada Ve a ese mini grupo De demonios Acercándose Mientras que Kamisama Al parecer Intenta proteger a la chica Pero falla Pues estos eran Demasiado fuertes Entonces Esos monstruos Van a atacar a Kamisama Pero esta vez Monika se opone Y recibe el ataque de Jen Mandándola a volar un poco Los demonios Crieron que ya la mataron Van directamente a Kamisama Pero Monika se levanta Y lo vuelve a proteger ¿Por qué está pasando esto? ¿Será por lo que bebí? ¿Me he vuelto más fuerte? ¿O estos demonios son débiles? Dice Monika Pensante y distraída Monika Ataca a esos monstruos Ahora Ahora mismo Tú eres la única Capaz de proteger Este palacio No te preocupes No te preocupes por los daños Tú solo encárgate de ella Monika se encuentra Super confundida No sabe por qué Aquel que llaman Dios Está confiando plenamente en ella Pero luego Fue golpeada fuertemente En la frente Que la volvió Entonces Ella se volvió a levantar Y quiso correr hacia ellos Pero se dio cuenta Que no se estaba moviendo Y cuando me dio sus pies Ve que está flotando No sabe cómo bajar A lo que los demonios ríen Y dicen ¿En serio este Dios Confía en esa estúpida humana? Solo mírala No puede ni moverse A lo que Monika se enoja Y agarra más confianza Lanza una potada En la cara De ese monstruo Los demás se enojan Y van a atacarla Al mismo tiempo Pero ella misma Se dio cuenta Que cuando recibió Esos golpes Anteriormente Cada uno estimuló su cuerpo Y sintió Que se volvió Mucho más fuerte Podía notarlo Porque cuando los demonios Volaban hacia ella Monika podía ver Todo como si fuera Cámara lenta Era una sensación rara Pero se sentía tan ligera Que pensaba Que todos eran lentos Entonces ella empezó A atacarlos Uno por uno Les daba golpes En puntos débiles Que ella había estudiado En biología Si los humanos Tienen puntos débiles En estas partes Quizás los demonios También las tendrán Dice Monika Mientras golpea Con curiosidad Entonces sus golpes De ella alcanzaron Los demonios Y ellos los sintieron demasiado Y empiezan a atacar Con ráfagas de aquí En conjunto a ella Monika no sabía Qué hacer Ni cómo esquivar Y recibe de lleno todo Dejándola bastante herida Entonces los demonios Creyendo que estaba muerto Otra vez Pues no podían sentir su ki Van hacia Kamisama Pero luego Algo a una gran velocidad Los golpea Tantas veces Que deja moribundos A los demonios Estos no podían distinguir Qué estaba pasando Pero cuando miraron bien Se dieron cuenta Que Monika Ahora se movía Más rápido que antes Mientras que Monika Súper cansada Y preparada Para un ataque en equipo Cada uno de ellos Lanza una técnica Hacia donde estaba Monika Rodeándola en cada ángulo Patadas Puyentazos Ráfagas Sombras arriba de ellos Todos cayeron En el mismo lugar Los demonios confiados De que la habían acabado Sonríen Pero no encuentran nada En el suelo Solo una sombra Arriba de ellos Entonces cuando voltean Ven a Monika Preparando un puño En el que ella confía Será suficiente Para acabarlos Eso es todo Dice Monika Y lanza un gran Potente puño Que con solo el aire Logra matar A todos esos demonios Y crear una Hunda de choque enorme Que causa un mini terremoto Entonces ella Bastante agitada Se para Y no se cree Lo que acaba de pasar Sintió Como en su corazón Empezó a arder Un espíritu justiciero Y estaba Orgullosa De salvar Al mismísimo Kamisama de la Tierra Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad De dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El Rascally En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Mi nuevo destino Mónica cae rendida Por el cansancio Pero con la alegría De que pudo salvar a alguien A lo que llega Bianca De nuevo lugar Diciendo que pudo Acabar con todos Pero al darse cuenta Del estudio de Mónica Se quedó muy asustada Y preguntó exaltada Que fue lo que pasó Mientras no estaba Sintiéndose culpable Por otra vez descuidar A su mejor amiga Sin embargo Mónica le dice Que gracias al agua Que bebió hace rato Pudo salvar al mismísimo Kamisama Y ya no entendió Cómo lo hizo Pero sentía Que algo le impulsaba A pelear Y no parar hasta ganar Además de ganar Más fuerza Por cada vez Que era derrumbada Entonces Kamisama Interrumpe Y explica de nuevo Que así funciona esa agua Pues como mencionó Anteriormente Tiene energía y células De guerreros del pasado Tales como lo fueron Goku Vegeta Broly Picoro Krillin Entre otros A lo que Mónica Aunque no comprende Mucho Quien serán Estas personas Ella sabía Que su ADN Se modificó A tal punto Que adquirió Características De estos antiguos Guerreros Porque a pesar Del miedo Que sentía Se impulsó A defender A Kamisama Sin ninguna razón Fue como un instinto Que actuó por ella Además de sentir Mucha alegría Al pelear Dime Bianca ¿Quién eres realmente? Mónica le pregunta Directamente a Bianca Esto con mucha seriedad A lo que Bianca Aceptó Y le contó todo La patria del tiempo Diebreakers Demonios Entre otros temas Mónica se sintió Un poco mareada De la gran información Que desconocía Sobre el universo En general También no podía creer Que su mejor amiga Siempre fue una alienígena Pero Bianca Por más extraterrestre Que seas Fuiste la persona Más humana Que haya conocido Dijo con una sonrisa En su cara Bianca quedó conmovida Con esas palabras A lo que ella decidió Llevarla a casa Para que descanses Mónica Acent Acentó Y Bianca La llevó volando Mientras se despedían De Kamisama Mónica empezó A pensar Sobre todo Lo ocurrido Además de reflexionar El sueño que tuvo Y decidió Algo que podría Cambiarle su vida Para siempre ¿Será buena idea Confiar a mis padres? ¿Será buena idea Confrontar a mis padres? Dijo Mónica Mientras se hundía En sus pensamientos Bianca después De llevarla a su casa Le dice que se tiene Que despedir Aunque si se verán Todavía Ya no será tan frecuente Pues por su culpa Casi la matan A ella Y a otras personas Entonces tendrá Que abandonar su vida Como terrícola Para seguir su trabajo real Mónica entiende Y abraza a Bianca Agradeciéndole Por ser la única amiga Que tuvo La apoyó Y salve Entonces Después de un cálido abrazo Se despiden Mónica suspira Y entra a su casa Ya llegué Casi me matan en la escuela Dice Mónica Con una seriedad en su rostro Al menos no te mataron Mejor sigue cumpliendo Tu propósito Antes de que vuelvas Sufrir otro ataque Dice su padre Sin preocupaciones A lo que Mónica Se enoja muchísimo Y le grita Que esta vez No le hará casa A lo que el padre Se enoja mucho Y le dice Que no le vuelva A alzar la voz Y que vuelva A su cuarto A estudiar Ni siquiera te preocupa Que venga Con ropa toda rasgada Con mucha sangre En la cara Y con cansancio Tu solo te preocupas Por tu mismo bienestar Y no el de tu hija No puedes considerar Un poco Tan siquiera Que mientras yo estoy Sufriendo por un destino Que yo no elegí Tú estás siendo feliz Viendo la tele Esperando a que yo Haga todo el trabajo Por ti Te odio mucho papá Yo no quise nacer acá No tuve ninguna oportunidad Por mi misma Siempre fui una esclava De tus impulsos Pero ahora Después de casi morir Reflexioné que ustedes No me merecen A lo que su padre Se enoja Y la cachetea Sin embargo A ella ni le dolía Por su nuevo poder Ella era solo Era solo como un tacho Su papá muy enojado Le grita que Si se va a poner así Rebelde Pues es mejor Que no esté en esa familia Yo te di todo Y mire como me tratas Estúpida niña Si de verdad Crees que puedes vivir Tu sola Pues larga Nuestra familia Era como que nunca exististe Y no te queremos Saber nada más de ti Dice el padre Muy enojado A lo que Mónica siente Agarra sus cosas De su cuarto Y dice Adiós Para después irse Mientras caminaba Bianca la detiene Y dice que escuchó todo Y que está muy feliz De que por fin sea libre Mónica se sintió Un poco avergonzada Pues Bianca nunca se fue Sin embargo Bianca le dice Que como no va a estar En la tierra de nuevo Quiere darle El patrocinio De Capsule Corporation Que recibió Así podrá continuar Sus estudios Además de tener Un cuarto para ella A lo que Mónica Muy feliz Salta de emoción Aunque un poco dolorida Después Bianca Habla con los encargados Del lugar Y dice De supuesto a Mónica Para ahora sí Decir un hasta luego Pasan los días Y Mónica se recupera Muy rápido De sus heridas tan letales Era raro Pero ella creía Que su metabolismo Se aceleró Por la misma agua Entonces ella se ve En el espejo Este cabello Me trae malos recuerdos A lo que ella agarró Unas tijeras Y se empezó a cortar Su cabello Hasta dejarlo corto Quería ser alguien más Alguien libre Fue cuando surgió En ella Una idea ¿Qué tal si me vuelvo Una superhéroe? No quiero que nadie más Sufra algún ataque similar Y puedo usar mis conocimientos De ciencia, tecnología Y actuario Para poder ejercer mejor Los peligros de la ciudad Dijo Mónica Con determinación Entonces lo primero que hizo Fue tratar de diseñar Un traje Con el que pueda sentirse Más cómoda Para pelea Además de idear Algunas armas tecnológicas Que pueda usar en combate Y así fue Como ella empezó A planear su nueva vida Una nueva Mónica Una nueva superhéroe Parte 5 finalizada Capítulo 1 finalizado Antes de irme Quiero agradecer especialmente A Danny Art 17 Mónica Y Draxon Pues son los responsables Principales de la mayoría De ilustraciones De mi Rascali Tanto de las graciosas Como las que uso De Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción Del video Y ellos también llegan A hacer comisiones Por si gustas Encargarles un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video